¿Qué sabemos de los sentidos? Fue el título de la conferencia que inauguró el ciclo 2014 de las ya tradicionales tertulias porteñas que organiza el Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso y que reúne en un panel distintas miradas para analizar un tema desde los ámbitos científico, artístico y sociológico. Invitados de primer nivel conformaron el panel de este primer encuentro que consideró la participación del reconocido sommelier español Pascual Ibáñez quien enfocó su exposición en los sabores. La neurobióloga e investigadora del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, Kathleen Whitlock quien reveló los misterios del olfato y el artista visual José Pérez de Arce quien además del sonido rescató la importancia del silencio. La conversación fluyó con las intervenciones como moderador del destacado comunicador y director del sello editorial de la Universidad de Valparaíso, Cristian Barque. Yo creo que este es uno de los temas más hermosos de este ciclo que hemos tenido y que continúa. Y lo primero que me viene al corazón, para no decirle a la cabeza, son unos versos de Lorca, del poeta Federico García Lorca del que se acaba de celebrar el nacimiento hace poquito, en este mes. Que escribió un poema que se llama Despedida, en que dice Si muero, dejad el balcón abierto. El cegador ciega el trigo, desde mi balcón lo siento. El niño come naranjas, desde mi balcón lo veo. Si muero, dejad el balcón abierto. Y los sentidos son esos balcones y esas ventanas que Lorca incluso no cierra en el momento de la muerte, que es el momento donde seguramente los sentidos comienzan a disminuir, uno antes que en otro. Parece que el oído del último en desaparecer, la audición. Pero es... y él dijo una vez que el poeta era un profesor de los cinco sentidos. De alguna forma, se van entrelazando opiniones de áreas concretas o específicas en el tema de cada cual, que son así. Y cómo se van uniendo, cómo se van formando como un puzzle equilibrado donde gracias a la sensibilidad de Cristian, o sea, él va sacando provecho y partido de cada cual. A mí me fascina, porque el punto de vista, por ejemplo, de Pascual, de las cosas de sabor, es muy distinto a que mía. Y por eso yo puedo pensar en... como yo estoy pensando en olfato, porque en realidad, cuando él habló de los montos de tiempo que queda en la boca y que necesita pasar por la nariz como parte del sabor de la comida, súper interesante. Estaba feliz de venir porque lo encuentro muy... Yo encuentro que esto es lo que se necesita. Este cruce de conocimientos, que es donde nace el verdadero conocimiento que se reparte. Porque los otros son estos conocimientos que se mantienen, ¿no es cierto?, en las especialidades. Encuentro que es una experiencia muy positiva, muy integrativa y una forma de proyectar la ciencia muy linda. La tertulia finalizó con una cata de cervezas, en la que participaron los panelistas invitados, quienes pusieron a prueba sus sentidos con los brebajes, cuya explicación técnica estuvo a cargo del experto Pascual Ibáñez. Ciencias, ¿No es un negocio para empezar. ¡Bien zumos자가! ¡Bien zumos! ¡Bien zumos! Ciencias, ¿No? ¡Bien zumos! ¡Bien zumos!